Chicos, chicas, señoras, señores Es momento de enchufar la fe con una pregunta ¿Puede Dios acaso, Dios que es tan buena onda, perdonar al demonio? Esta pregunta luego se nos anda ocurriendo por ahí Primero debemos recordar que el demonio es un ángel No es una mala vibra, no es una mala energía, es un ángel Y se le conoce más bien como un ángel caído Porque resulta que toda la banda de angelitos tuvo la oportunidad de decidir si seguía a Dios O al contrario, pues, lo dejaba y tomaba su distancia Sabemos que por soberbia el demonio decidió alejarse, pintar la raya con Dios Por ponerse de diva, pues Cuando estos ángeles rebeldones decidieron separarse de Dios Aquí hay una cosa que considerar ¿Dónde estaban los ángeles y Dios en este momento? En la eternidad Por lo tanto, mis chavos o chavas, cualquier decisión era eterna Cualquiera que se tomara Entonces los ángeles que decidieron servir a Dios Decidieron servirlo eternamente Y los ángeles que se alejaron por soberbia Se alejaron eternamente Fue la decisión de ellos Dios nunca obligó a nada Y Dios no hace mover a nadie a través de la fuerza Tampoco su perdón a través de la fuerza Nunca A diferencia de nosotros los seres humanos Que somos afortunados en comparación de los angelitos en ese aspecto Porque Dios nos regala diario varias oportunidades Si nos caemos de volvernos a levantar De volver a iniciar una y otra y otra vez Aquí los seres humanos si lo podemos hacer Aprovecha esa oportunidad que Dios O oportunidades que Dios nos da diario Los angelitos solo tuvieron una oportunidad Y esa oportunidad era eterna Así que este asunto no se trata De que la misericordia de Dios Tiene alguna falla o algún defecto o algún error Sino que Dios respeta la libertad Y las decisiones incluso de los ángeles Dice al respecto San Juan de Amaceno No hay arrepentimiento para los ángeles después de su caída Como no hay arrepentimiento para los seres humanos Después de su muerte Así que chavos y chavas No desperdiciemos las oportunidades De volver a levantarnos De volver a escribir nuestra vida Las veces que sea necesario Con Dios es posible hacerlo Yo soy Danny Boy Dale tu like Comparte este video Y en chufa tu fe